Senadores en contra de la reforma judicial. La reforma al Poder Judicial fue aprobada en un general y particular por legisladores de la Cámara de Diputados la semana pasada, por lo tanto fue turnada al Senado de la República para su análisis, discusión y votación. En el dato del día, Yo Influyo te informa que 43 senadores y senadoras del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se han pronunciado en contra de la iniciativa del presidente. Sin embargo, aún hay dos senadores que pertenecen al PRD que no han manifestado su decisión. Ante esta situación, en una conferencia matutina, este viernes el presidente lanzó un llamado a los senadores de la oposición a votar a favor de la reforma al Poder Judicial para eliminar la corrupción entre los juzgadores. independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. Incluso, dicen los de Morena que con 85 votos en el Senado pueden hacer uso de la mayoría calificada, pero requieren de 86 votos para que legalmente suceda. El futuro de México está en juego. ¿Crees que la unión de la oposición frene la reforma judicial? Soy Cintia López, yo Influyo.